¡Hola rinconeros! ¡Chuca! ¡Hola rinconeros! ¡Yo soy Ron! ¡Yo soy Yika! ¡Y estamos en Los Rinconeros! Un canal de recetas, compras como esta, toda esa gente que nos guía del consumo, que sepan que tenemos muchas recetas de cocina, así que si os gusta la cocina, ir a ver, lo vamos a dejar por aquí nuestras redes sociales, que es importante también que estéis en nuestras redes sociales, porque todo lo ponemos por ahí, ¿eh, nanita? Cada vez que subimos un vídeo a Youtube, lo ponemos por ahí, así que la tenéis por ahí en nuestras redes sociales. Os traemos una comprita de consumo y fruta que hemos comprado en el mercado, ¿vale? Os vamos a ir enseñando primero la fruta que la tenemos aquí arriba. Venga, venita. Nos hemos gastado 21 euros en las verduras y en las frutas. Yo creo que está bien, bastantes cosas, te las traemos. Cebollita. Dos manos de cebolla nueva, con mucho... Dile esto, que la gente, un truco de esto. Esto, normalmente te lo cortan, ¿no? Pero si te lo cortan... Se seca más rápido. Se seca más rápido la cebolla. Así la puedes dejar afuera del frigorífico, en el cesto de las verduras, y te dura muchísimo, porque se va... Se va secando... Que la está meneando mucho y está haciendo una pesta cebolla esto, que no veas. Se van secando las hojas y la cebolla se mantiene perfectamente. Calabaza. Para hacer un purécito, no de calabaza. Eso es. Calabaza para hacer un puré. Luego, hemos comprado cuatro manzanas. Esto es lo que toma la mamuchi para merendar, de postre, de comida, de cena... Un pimiento rojo, un pimentón, o un morrón. Depende del sitio que sea, le deciden un nombre diferente. Tres kiwis. A la mamuchi le gustan duritos. A ver cómo os gusta a vosotros. Si os gusta duro, blandito, ponedlo en comentarios. Tres pelas, conferencias. Luego, mandarinas también. Un kilito de mandarinas. La otra vez he hecho a perder todas las mandarinas. Vamos a tener que tener... Cuidadito con las mandarinas. Y esto está en oferta. Cuatro kilos, dos. Dos de oro. Ya habéis visto lo que nos seguí en Instagram, que nos hemos ido esta mañana a desayunar. Pedazos de vaso de zumo de naranja, eh. Con esas dos tallitas de jamón. Así se empieza con energía el día, ¿vale? Luego, vamos a ver. Tomatitos ras. Tomatitos. Este estaba a un 80 el kilo. Se dice que están buenos también, ¿no? Pero... Cuatro cebollitas. ¿Y qué más cositas? Tomatera, pero este es de pata negra. Es el que... A 5,50. No me tapes la cara, no me tapes la cara. A 5,50. Es un to... Lo que se me nea. Luego, ¿qué? Luego que me deis ya la colleja, ¿no? Está más arreglado. Riconero, esto es lo que hablamos en... Y va ese papá él solo. Esto es lo que hablamos en los directos, que son los tomatitos estos, que merecen la pena gastarse un poco más de dinero. Y te damos un tomatito bueno. Ajo. 5 cabecitos de ajo. Bueno, nena, yo creo que tenías que ir metiendo esto ya aquí. ¿Por qué? Y esto es lo que aquí se dice caballa adobada. Aquí le decimos piso. Verdú. A ver. No sé, cada sitio como... Pero esto está buenísimo, rinconero. Esto está... Para chuparse las velas. Y esto... Que es típico aquí en... En Alicante. Que es... Rabo de cerdo frito. Que está buenísimo también. ¿No? Vamos a ir poniendo todo esto para ir sacándolo... Ya no la rompe el visto. Para ir sacando los otros, rinconero. Que no teníamos muchas cosas, porque nos las habíamos dejado. Y el vecino, pues, nos ha dejado esta caja. Vale. La ponemos ahí en el suelo. Vamos al suelo. Ahora lo colocaremos tú en su sitio. Venga, y con sueldo he comprado poquitas cosas, rinconero. Pero hacía falta agua. No nos hemos quedado en toda la vida sin agua, como nos hemos quedado esta vez. Mira. Bueno. Hemos comprado leche. Hemos comprado dos cajitas de seis. Hemos gastado... De la semi, ¿no? Esto es semi. Hemos gastado 41,27. Pero teníamos un ticket de 10 euros de descuento. Y entonces hemos pagado 31,27. La leche ha costado... A 68 céntimos el litro. Esta es madalena sin azúcares para mamuchis. Dos, diez. Luego danones que tampoco le quedaban a mamuchis, le quedaban uno solo. Dos, 65. De estos de pedazos de fruta, cero, cero. Cero por ciento azúcar y cero por ciento graso. El papuchi sí que tiene danones, pero lo hemos comprado natillas. Para que no comas siempre lo tomas. 79 céntimos. 7,9. Y este es un filetito de ternera. No, vea. Veinte euros el filetito. A ver. 19,60. Lo hemos comprado porque teníamos el ticket ese de 10 euros. 19,65. Y luego el agua. Esta es la que más barata hay por aquí, rinconero. Y la que más nos gusta. Hemos comprado seis cajas de estas de seis, ¿vale? Esta agua está buenísima, rinconero. Mira, qué filetito más bueno. Esto tiene que estar con un pepito de ternera, con mantequillita, el pan tostado. Este lo hace con el pan tostado. Le echa mantequilla y se mete el filete dentro del bocadillo. Que creo que está el vídeo por ahí, que lo hice yo. Creo que está. Si está, me acuerdo, lo pongo por ahí. Y el agua ha costado 22 céntimos cada botella de litro y medio. Toma, rinconero. Ah, no. Para esos los rinconeros no puedo hacérselo. Bueno, también voy a enseñarles lo que he comprado, ¿no? Ya quedan dos minutitos. Yo mientras me siento, rinconero, estoy cansado. Bueno, y después en el mercado, en los gitanos, en el piojillo. En cada sitio se llama una forma diferente. No es flojo ni nada. Ha sido, entra en el mercado. Dice, no, si yo, déjame mirar. Déjame mirar, a ver. Yo le dije, voy a mirar. Pero si veo algún chollo, me lo compro. Y nada que entrar, veo un cartel. Rocío, compra aquí. Rocío, ven. Y Rocío ha ido. Mirad. Dile a los rinconeros a cuánto. Vale, voy. Díselo, díselo. Voy. Mirad. Que no se vea el tic. ¿A cuánto? Esta camiseta, una parecida, la he comprado, la he comprado yo normalmente por 12 y 15 euros el chaleco. Me ha costado 3 euros. No hemos dicho que le digan los rinconeros el precio. Me ha dicho Rocío, dile el precio. No, digo, dile para que digan el precio. Estamos ya con la calor un poco... Bueno. Ya lo he dicho. No hace falta que lo pongáis en los comentarios, rinconeros. Me cago en todo. Ese es uno. Ay, ¿qué hago con ella? Explícate bien. Explícate bien, dice. Este es otro. Los dos iguales, pero uno de cada uno. Uno de cada color. Y... Fresquito, un pantalón fresquito. Un pantalón para verano fresquito. Que mira qué caída tiene. Por 9 euros, rinconeros, que quieras. ¿Eh? Las otras cosas. Con el punito abajo. La caída, ¿qué la tiene para abajo? Caída suave. ¿Pero qué la tiene para abajo? No, la tiene para arriba. Por lo que me ha costado, bueno, me ha sobrado dinero y me he comprado tres cosas. Entonces, estas oportunidades, ¿a qué no hay que dejarla? Rinconero, no puedo llevarla al mercado. No puedo. No puedo. Estas oportunidades hay que aprovecharlas, rinconeros. Hay que aprovecharla, ¿verdad? Decírselo. Decírselo. Decírselo tú. Bueno, venga, va. Bueno, decidnos qué os ha parecido esta compra que yo he hecho del mercado. De las camisetas y los pantalones. Sabéis que un like, un comentario, rinconeros. Me gusta. Eso YouTube nos posiciona más. Comparte. Suscríbete. Suscríbete. Y si por casualidad de la vida has llegado a esta humilde familia, suscríbete, que somos así. Dale a la campanita. Tolón, tolón. Opciones. Todas. Que es gratis. Es gratis todo y os cuesta más dejar un like. Es que es increíble, ¿eh? Y nos vemos... En el próximo vídeo. Adiós. Adiós.